¡Suscríbete al canal! Lo que anunció Uber. Recordemos que en 2019 ya habían comprado un poco más del 50% de Corner Shop. Bueno, parece que les gustó tanto la alianza que ahora quieren comprar el 100%. Para eso ofertaron casi 1.500 millones de dólares. Y con esto, Corner Shop se transformaría en la primera unicornio de nuestro país. No, no me estoy poniendo esotérico ni nada. Es un término económico para empresas que tienen un enorme valor de mercado. Se lo vamos a ir contando acá en Agenda Económica. Además, CNN Chile y Chilevisión empezaron con los primeros debates de los precandidatos presidenciales. Este lunes fue el turno de Chile Vamos. Estuvieron Lavín, Desbordes, Briones y Sichel. Y uno de los temas más importantes fueron las propuestas tributarias. Entre ellas, por lo menos, Joaquín Lavín no quiere subir impuestos inmediatamente. Mientras que Sebastián Sichel sí apoya un royalty minero. No como es que está ahora en el Congreso, pero sí apoya subir en algo la carga tributaria. Vamos también a entrar en ese tema. Seguimos hablando de impuestos porque una de las novedades de la última modernización tributaria fueron los llamados impuestos digitales a Netflix, Google, Amazon, etc. Ha recaudado más del doble de lo que se pensaba en un momento. En total, 194 millones de dólares en apenas su primer año de implementación. Eso, por supuesto, que ayuda a elevar las arcas fiscales cuando se está hablando de más gasto social. Esto es muy importante. Hablemos también de un producto que ha encendido algunas alertas porque había bajado prácticamente durante una semana completa, un poco más. Si contamos solamente días hábiles. Es el cobre, que sin embargo repunta en algo en esta jornada y ya está en 4 dólares con 20 centavos la libra. Los contratos futuros también son buenas noticias para las arcas nacionales y obviamente para la industria minera de nuestro país. Si analizamos esta primera parte de la agenda económica contándoles cómo están andando los mercados. Un día bastante positivo con los cierres de Asia y también Europa a mitad de jornada. ¿Qué les parece que ese sea nuestro primer tema que vamos a entrar en más detalle? Precisamente, ¿cómo están los principales mercados accionarios en estos momentos? Como les decía, ya cerró Asia y por supuesto vamos a ver el mercado más importante de Asia El Nikkei de Tokio lo vemos abajo a la derecha 3,12%, muy fuerte el alza en la bolsa nipona. Los otros índices están a media jornada. El Eurostox que agrupa a las 50 principales acciones del disco continente subiendo 0,16%. El Futsi 100 de Londres 0,33% y el DAX de Frankfurt 0,13%. Vemos entonces positivo en Asia, muy fuerte subiendo el Nikkei de Tokio. Las otras bolsas en Europa están subiendo, nada de espectacular, un día normal tendiendo a positivo. Eso por el lado de las acciones, obviamente no les contamos nada del IPSA ni tampoco de la bolsa de Nueva York porque todavía no han abierto. El IPSA abre aproximadamente en una hora y media más. Una noticia que sorprendió este lunes feriado fue la posibilidad de que las sociedades cascadas de SQM puedan fusionarse. ¿Cuántas veces hemos hablado acá en Agenda Económica de lo complicadas que son esa estructura a través de la cual principalmente Julio Ponce tiene propiedad en SQM? Bueno, este es el hecho esencial de la sociedad Pampa Calichera. Les voy a mostrar solamente este porque todas las otras son exactamente iguales. ¿Qué es lo que señalan? En sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, lunes, el directorio acordó instruir la contratación de profesionales externos para estudiar la optimización de la estructura societaria del grupo empresarial con especial atención en el fortalecimiento de la estructura de capital de la sociedad. Aquí viene lo más importante. Lo anterior implicará que luego del análisis de los estudios técnicos antes señalados y en la medida que se estima contribuye al interés social, el directorio podría someter a la consideración de los accionistas realizar reorganizaciones que podrían incluir, aquí está la parábola clave, fusiones entre compañías del mismo grupo empresarial. Entonces, las cascadas de SQM van todas a contratar estudios externos para analizar si lo mejor que pueden hacer es fusionarse en una gran sociedad que controle o tenga la mayor participación en SQM. Este fue el mismo comunicado que ayer desde las 5 de la tarde con 20 minutos. Primero fue Pampa Calichera, luego si no me equivoco fue Potasios, Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos de Chile. Esa fue entonces una información que sorprendió al mercado, como les decía, un día lunes que por ser tan improvisado, bueno, el mercado igual siguió funcionando a media máquina, pero con información muy importante como la que les comento. Entonces, las sociedades cascadas de SQM eventualmente irían a una reorganización para fusionarse. Bueno, esa fue una información importante del lunes, pero lejos la más importante fue la sorpresa de que Uber ya no contento con el 53%, si no me equivoco, que tienen actualmente de Corner Shop. Como les decía, les gustó tanto la sociedad con la startup de origen chileno que ahora quieren tener el 100%. En total, se ofrecería más o menos unos 1.400 millones de dólares por el 47% de la empresa nacional. Con esto, Uber pasaría a ser el primer unicornio de nuestro país. Como les decía, no me estoy poniendo esotérico. Se denomina unicornio a una startup que llega a valer más de 1.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto quedaría avaluada Corner Shop con esta oferta? 3.000 millones de dólares. Realmente impresiona la explosión que ha tenido Corner Shop en los últimos años, el que lo grafica, el que lo compre Uber. Esto obviamente tiene que pasar por las mismas evaluaciones que se hicieron en la primera parte de la alianza Uber con Corner Shop. Todas las organizaciones de libre competencia de Chile, de México, de Estados Unidos, Brasil, etc. Todos los lugares donde opera Uber y Corner Shop tienen que dar este visto bueno. Vamos a ver las declaraciones de los protagonistas de esta operación. Bueno, partimos por el CEO de Uber, Dara Kurosho, que dice que está muy emocionado de profundizar el compromiso con el equipo de Corner Shop y de apoyar su misión a medida que la escalan globalmente. Juntos esperan duplicar la estrategia de llevar la compra y entrega del supermercado en un mismo día a la plataforma de Uber en todo el mundo. ¿Qué es lo que opinó Oscar Gertonson, el CEO de Corner Shop? El sueco, cuando miramos hacia el futuro de la compra y entrega del supermercado, el retail y otras nuevas ofertas de entrega a domicilio, unir a Uber y Corner Shop acelerará la ambición compartida de brindar acceso instantáneo al comercio local. Está orgulloso de que Uber confíe en esta compañía latinoamericana para una oportunidad global tan importante y agradecido por todo el gran trabajo que ha realizado el equipo en estos últimos años. Eso es lo que opinó el CEO de Corner Shop, uno de sus fundadores. Recordemos que otros dos chilenos son los fundadores. Y demuestra un excelente momento para las startups nacionales. Le hemos contado acá en Agenda Económica como Notco y también Betterfly han realizado excelente ronda de inversión, elevando mucho su valorización y la posibilidad de que, por ejemplo, se abran a bolsa en Estados Unidos. Realmente yo no me acuerdo de un momento tan bueno para las startups nacionales como las que actualmente tiene Corner Shop, especialmente por la última información, Notco, y Betterfly. Excelente información que les profundizamos acá en Agenda Económica. Bueno, como les contaba, ayer CNN Chile y Chile Edición empezaron los debates de los precandidatos presidenciales. Fue el turno de Chile, vamos y se hablaron de todos los temas. Vamos a sentarnos en las medidas tributarias. Porque ya lo había adelantado antes Joaquín Lavín, especialmente a través de su asesor económico Tomás Flores, no están por subir impuestos, al menos por ahora, ya que ellos esperan concretar una reactivación de la economía de nuestro país y para eso no sería recomendable subir los impuestos inmediatamente. Veamos lo que comentó el exalcalde de Las Condes, porque todavía no asume... Pues sí, ella asumió la alcaldesa de Las Condes. No, el todavía alcalde de Las Condes. Veamos. La economía chilena hoy día está muy débil. Por lo tanto, el momento de subir los impuestos no es hoy. Vamos a tener que tener un pacto tributario para el futuro, para aplicar 3, 4, 5 años más. Pero no ahora. Hoy día la economía está extremadamente débil. Hoy día el orden para obtener recursos, para financiar el mayor gasto público, a mi juicio es crecimiento económico, aumento del precio del cobre, endeudamiento, evasión, exenciones e impuestos. En ese orden. Y afortunadamente el precio del cobre hoy día está bastante alto y hay buenas noticias de largo plazo para la economía chilena en ese sentido. Bueno, el que le sigue en las encuestas, al menos hasta ahora, es Sebastián Sichel. Bueno, él también abordó medidas tributarias. Por ejemplo, que él apoya un nuevo royalty minero, pero no como el que está actualmente en el Congreso. Yo estoy de acuerdo en avanzar en un royalty minero. Lo que me pasa es que no me gusta la discusión. Hoy día está en el Congreso porque se cobra sobre las ventas y no sobre las utilidades, pero hay que ir avanzando en la medida que esté asociado al aumento del precio del cobre sin ningún complejo. Esta noche a las diez y media es el turno de la oposición. Hasta ahora son solamente dos precandidatos presidenciales y que van a ir a una primaria. Hablamos de Daniel Hadwe y de Gabriel Boric. Diez y media de la noche por las pantallas de CNN Chile y de Chile Edición. Bueno, este lunes también acá en CNN Chile entrevistamos a Ramón López, que es el asesor económico de Daniel Hadwe, que hizo mucho ruido este fin de semana en una entrevista que primero dio al Mercurio, si no me equivoco, el domingo. Por eso quisimos profundizar en sus ideas. Por ejemplo, ¿se va a expropiar o no empresas en nuestro país? Por lo menos por ahora Ramón López lo descarta. Es un programa socialdemócrata. Este no es un programa revolucionario. Este no va a ser un gobierno comunista. Va a ser un gobierno bastante más amplio que eso. Y tenemos que aprender también de la historia. En el pasado hubo épocas donde se planteó nacionalización, expropiación, etc. Y al final terminamos de una manera bastante desastrosa. Entonces, lo que queremos ahora, en cuatro años, no se puede hacer todo tampoco. Eso le puedo decir yo a la gente más de izquierda, de ultraizquierda. Ramón López también quiso dar un mensaje al sector privado de que habrá seguridad para su inversión en nuestro país, especialmente para el extranjero. Creemos que la economía siga funcionando de la forma más normal posible. Que el sector privado tenga ciertas seguridades de que no van a haber cambios institucionales de ese tipo. Entonces, es que sin el sector privado, no es cierto, esta economía no puede funcionar, obviamente. Y también necesitamos al inversionista extranjero. Tenemos alta confianza de que los inversionistas extranjeros van a venir porque van a haber muchas oportunidades de inversión a buenas tasas de retorno. Finalmente, les mostramos lo que Ramón López aclara sobre qué pasará con las cuentas individuales de las AFP. Recordemos que en la primera parte, cuando Daniel Jadue todavía no era candidato presidencial oficial, pero ya se hablaba de esa opción, él dejó a entender que él podría nacionalizar los fondos de pensiones sin entrar en detalle a qué se refería con nacionalizar. Bueno, acá Ramón López aclara que será decisión de cada persona en un eventual gobierno de Daniel Jadue qué es lo que pasa con su cuenta individual de las AFP. Lo que vamos a hacer, eso sí que es muy importante, es dar alternativas a la gente que tiene su ahorro actualmente en las AFP, dar alternativas de qué hacer con su lata. Ahora, pero lo dejamos al criterio de cada uno, individual, con absoluta certeza, qué hacer con sus recursos. Pueden dejarlo a las AFP, pueden transferirlo al nuevo sistema, ¿no es cierto?, de pensiones, o pueden, no sé, invertirlo ellos directamente o consumirlo, ¿no? Yo creo que para nosotros lo más apropiado sería que esos fondos pasaran al nuevo sistema, ¿no es cierto?, de insistente. Pero, por supuesto, eso con todas las reglas había y por haber de que esos son fondos individuales. La invitación está hecha entonces, debate entre los precandidatos presidenciales Gabriel Boric y Daniel Jadue acá en CNN Chile, conjunto con Chilevisión, a las diez y media de la noche. La siguiente es una excelente noticia, especialmente para muchas personas que hayan sufrido algún problema psicológico, algo de estrés, lamentablemente quizás muchos pueden entrar en algo de depresión por la pandemia, el encierro y todas las externalidades negativas que ha tenido. Bueno, se está instruyendo para que las ISAPRES igualen las coberturas de problemas de salud mental al mismo nivel que otras prestaciones. Esto sin duda es objetivo, es una excelente noticia. Que le haremos en la siguiente nota de Belén Vázquez. Los elevados costos de la consulta y la baja cobertura por parte de las ISAPRES son algunas de las razones clave para que las personas no acudan a un profesional de la salud mental. Solo esa consulta con la psiquiatra me salió como 50 mil pesos o 55 por ahí. La ISAPRES me reembolsó 20 mil pesos. Las consultas costaban entre 20 y hasta 40 mil pesos y la cobertura es actualmente de un 50 o 40 por ciento. Cobertura limitada que desde este lunes debería cambiar. La Superintendencia de Salud oficiará a las ISAPRES para que equiparen los reembolsos de prestaciones psicológicas o psiquiátricas con otras especialidades. Sabemos las consecuencias de la pandemia en el ámbito de la salud mental y por eso en los próximos días va a salir una regulación que va a obligar a la ISAPRES a no establecer coberturas inferiores a las que establecen para el resto de las prestaciones del plan de salud. En promedio las aseguradoras cubren casi un 30 por ciento de la consulta de salud mental. Cifra que casi se duplica en atenciones generales. Los expertos aseguran que esta diferencia fomenta la deserción del tratamiento y en ocasiones impide que se acuda a un profesional en el momento oportuno. La verdad es que ese ha sido nuestro punto de quiebre muchas veces con respecto a la consulta porque una cosa es las ganas de la persona que tiene de trabajar sus problemas y la otra es la posibilidad que tiene de poder hacerlo de forma económica. La decisión de la Superintendencia viene a complementar la ley que consagra la salud mental como un derecho y que fue promulgada el mes pasado. Supone además una obligatoriedad a ser aplicada por las ISAPRES en los nuevos planes. Creo que llega un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Acá lamentablemente tuvo que llegar la pandemia, siento yo, para que se haga necesaria esta equiparación de cobertura. Me parece que está bien, pero quizás no tanto para mí que ahora tengo la posibilidad de pagar, sino para gente que ha tenido más problemas económicos, por ejemplo. Del total de licencias médicas otorgadas este año, casi tres de cada diez han sido por salud mental. Por lo mismo, una mayor cobertura permitiría no llegar a un momento tan complejo. Va a simplificar el tratamiento psicológico para muchas personas que hoy lo necesitan y lo quieren y al mismo tiempo va a hacer que no se pierda el proceso terapéutico, porque muchas veces la deserción es producto de eso. Al cierre de este informe, la Asociación de ISAPRES declinó referirse a lo ordenado por la Superintendencia. La última parte de la Agenda Económica AM de este martes la vamos a dedicar a lo que algunos podrían ver como curiosidad, otros como algo que puede ser el primer paso de una realidad que sí o sí va a llegar a nuestro mundo, que es que El Salvador es el primer país en adoptar oficialmente o reconocer oficialmente a las criptomonedas como moneda legal. Queremos saber más al respecto. Tomamos contacto con Juan Freres, que es socio de Taxes Legal en BEPS Global Consultores. Juan, gracias por estar en Agenda Económica. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Sí, bueno, nosotros cuando vimos la noticia de que El Salvador era el primer país en reconocer legalmente como moneda a las criptomonedas, como te decía, realmente yo no sabía si es el comienzo de o simplemente todavía como algo más excéntrico. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, es un tema importante para analizar. Tenemos distintos países que están tomando distintas posturas en relación al fenómeno de los criptoactivos y las finanzas descentralizadas. Es importante entender que es un primer paso para la región latinoamericana y centroamericana por parte de El Salvador. Pero hay que esperar a ver cómo siguen evolucionando el resto de los países. También podemos entender que hay ciertos países que están tomando una postura distinta, optando por la emisión de las llamadas Central Bank Digital Currencies, que son monedas centralizadas emitidas por los bancos centrales, como el caso de Estados Unidos y también China. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer inmediatamente cuando un país la reconoce oficialmente a una criptomoneda? Porque también tiene que ver mucho con el desarrollo del país para ver cuánto puede ser su uso. Bueno, es una excelente pregunta. En el caso de cuando un país admite a una moneda que no es controlada por ningún gobierno, sino que justamente Bitcoin se caracteriza por la descentralización, si no es tratada la emisión monetaria de la misma, sino que funciona a partir del consenso. Hay que ver bien cómo esto va a tener un impacto adentro de lo que es El Salvador, de la política monetaria. La ley, la norma es muy básica. Todavía falta un poco para poder ver bien los análisis que tendrán el impacto macroeconómico en la economía de dicho país. Algo también que hay que tener en cuenta es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, todo un personaje que prácticamente es un político absolutamente no tradicional y que también puede tener mucho de su sello. Decir, yo estoy acá, quiero establecer mi impronta, voy a ser el primero que acepte legalmente a las Bitcoin. Aquí también hay un trasfondo político. Sí, claro. Desde ya que cualquier país que acepte, digamos, en este momento, ya sea Ethereum o Bitcoin como una moneda de curso legal, en parte es un trasfondo político, ¿no? Donde ahí también apunta mucho a lo que es la ilusión financiera. Pero hay que ver cuál es la realidad de la medida que ha tomado El Salvador. Por supuesto que la impronta política de dicho presidente, cualquier presidente hoy de la región o del mundo que adopte Bitcoin va a quedar marcado en la historia, ¿no? Juan, el hecho de que el Banco Mundial no haya aceptado a ayudar a El Salvador en esta adopción de Bitcoin y también, por ejemplo, que China le está poniendo bastantes trabas a esta criptomoneda, ¿pueden entregar señales un poco contradictorias o que vayan frenando el avance que ha sido bastante lento en el marco regulatorio para las criptomonedas en el mundo? Bueno, el problema está básicamente en que las criptomonedas traen un nuevo paradigma, un nuevo sistema económico, productivo, que se encuentra enfocado en lo que es DeFi. O sea, esto es las finanzas descentralizadas. Por eso amenaza a los sistemas tradicionales, financieros y económicos de los distintos estados, no solamente en materia económica y productiva, sino también en que busca la descentralización. Por ende, la emisión de los mismos ya no estaría atada a los bancos centrales. Por este motivo es que los distintos estados, algunos como Estados Unidos y China, como bien vos lo mencionabas, han comenzado a emitir las llamadas CBDC, o Central Bank of Digital Currencies, como el caso del dólar digital o el caso del yuan digital, buscando neutralizar y sostener el esquema tradicional financiero en el actual. ¿Cómo ves el avance en nuestro país de las criptomonedas? A juicio mío, empezó fuerte, me acuerdo de Chaucha cuando partió, Buda también tiene lo suyo, pero como que están en una especie de punto de lento avance, están como atrapados un poco, el Banco Central a veces se muestra abierto, otras veces no tanto, lo mismo es el sector financiero tradicional, ¿cómo lo ves? Bueno, tanto en la región latinoamericana como en el caso de Chile, en Chile actualmente están trabajando en el anteproyecto de la ley Fintech, donde justamente busca regular distintos aspectos de las nuevas tecnologías. Un apartado hace hincapié en lo que es mayormente el crowdfunding, pero también en ser la primera ley que regule como instrumento financiero a los criptoactivos. Y también existen dos oficios por parte del Servicio de Impuestos Internos de Chile, que regula lo que es el tratamiento impositivo por parte de la administración pública. Por otro lado, en la región latinoamericana podemos ver un gran avance de la evolución de regulaciones de criptoactivos, tanto en Colombia como en México, que son dos países que han avanzado fuertemente en la regulación de dichos activos. Juan Freres, socio de Tax and Legal, de BEPS Global Consultores, gracias por haber estado en Agenda Económica, te deseo un buen martes. Por favor, igualmente, muchas gracias. Siempre los dejo invitados para que vean el resumen de la jornada en Agenda Económica PM a partir de las 8 de la tarde. Ahora vienen las noticias internacionales en Conexión Global. ¡Gracias!